Hola, bienvenidos a tu orientación hipotecaria. Hoy les vamos a estar hablando de qué factores debes tener pendientes a la hora de vender tu propiedad. A la hora de vender tu propiedad, ya sea que la quieras vender financiada o en efectivo, es importante que consideres varios factores para que no te afecte tu proceso como vendedor. Algunos de estos factores es conocer a detalle si tu propiedad está registrada correctamente en el registro de la propiedad. A veces usted, aunque es dueño de su propiedad, podría tener algún tipo de situación legal, así que es recomendable que antes de enlistar su propiedad para la venta, haga un estudio de título para que se cerciore que la misma está registrada correctamente y si tiene hipoteca, ese gravamen esté también registrado en la misma. Hablando de gravámenes, si usted ya saldó su propiedad y está en efectivo, o sea, ya está salda, usted es importante que haya cancelado ese pagaré que se le envió a vuelta de correo una vez usted saldió la misma, también en el registro de la propiedad. Por ende, ese estudio de título también es importante. Si ese pagaré no está cancelado, hágalo antes del cierre o déjelo saber para que se pueda hacer al momento simultáneamente. Si usted no tiene ni idea dónde está ese pagaré, debe comunicarse con su acreedor hipotecario o, es posible, que tenga que hacer una cancelación vía judicial y debe orientarse con un abogado. Otros factores que debe tener en consideración es si sobre su propiedad pasan líneas de tendidos eléctricos. Esto podría afectar el financiamiento para ese cliente que esté interesado en comprar, así que es importante que conozca si esto es algo que podría afectarle. También debe estar considerando si tiene pozo séptico, si el mismo está cumpliendo con todas las disposiciones de ley y de sanidad y si están las distancias requeridas por los inversionistas hipotecarios. Otros factores que también debe tener pendientes es si tiene deudas de contribuciones o con Hacienda y también si la propiedad está en zona inundable. Todos y cada uno de estos factores son importantes que los consideres antes de poner a vender la propiedad, al igual que si la misma llevaría alguna reparación que sea necesaria de realizar para que la misma esté habitable. Las propiedades son financiadas más fácilmente si la propiedad está habitable, aunque requiera una que otra remodelación, que no es lo mismo que una reparación. Sabes que para cualquier duda o pregunta puedes comunicarte conmigo a través de mis redes sociales, Facebook o Instagram como Millie Serrano MLO. Chao.